Nosotros no pudimos impedir el gobierno de Salinas, no pudimos impedir el gobierno de Ernesto Zedillo, pero entre los dos hubo una especie de momento de gracia, esos que ocurren en la historia, que fue el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, creo que el 17 de marzo de 1995. Yo y yo, Dante, nunca fuimos antagónicos, siempre nos coordinamos de una manera u otra. ¿Por qué se dieron los dos procesos en vías encontradas? Porque no pudimos parar el neoliberalismo, ni ellos pudieron parar el avance de la democracia. Movimiento Ciudadano